Cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad Me vuelvo a dormir y descubro que sigo abrazado a la nana Tengo un instante de calma y un billete a la capital Te podrías apuntar, me he quedado pensando a los pies de la cama Si me observaras por un agujerito te darías la vuelta Pero eso nunca pasa Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás De los brazos de alguna cualquiera Ya había venido a salvarte Tú no necesitas que nadie te salve Ya no había nadie al volante Solo necesito un plan Y aullar, y aullar toda la noche Aullar, aullar toda la noche Hasta que me quedas sin voz